Hay cuatro minutos. Bueno, vamos a hablar de todas las tareas, de todo lo solidario que lleva adelante Vendimia Solidaria con una actividad realmente para destacar que se desarrolló en las últimas horas en el departamento Luján de Cuyos. Se trata de un nuevo centro de atención infantil. De allí estuvo un equipo de Noticiero 7 dialogando con los distintos participantes y las autoridades que hacen esto posible. El Caminito de Colores, ubicado en Carrodilla, mirá. Estamos en un lugar que es clave para lo que es la ayuda de las madres y padres que necesitan salir a trabajar y dejar a sus hijos en un lugar que no solo le brinden educación, sino también contención y amor y que los padres puedan salir a trabajar, sacar adelante sus casas. Tranquilidad y que sus hijos están bien cuidados. Así que es un lugar súper importante, tiene un alcance de 400 chicos de 45 días hasta 4 años y adolescentes también incluidos. Tiene un alcance masivo y eso es lo que a nosotros nos importa. ¿Y el trabajo en conjunto? ¿La importancia, digo, de trabajar municipio, Fundación Grupo América? Siempre, siempre. Bueno, la unión hace la fuerza, ¿no? Tanto los entes públicos como los privados tienen que ser una fuerza única para sacar adelante el país y cada uno tiene que aportar su granito de arena, es la única forma de hacer obras de bien. Estas inauguraciones, que es un museo municipal, es un espacio contención donde ya hay 75 chicos inscriptos de entre 45 días y 3 años. La verdad son esas obras donde uno sabe que lo que hace va a durar por años y la verdad que hace mucha diferencia en la contención de estas familias. Estos espacios aseguran que por ahí muchos otros chicos después vayan al primario porque hay contención desde la primera infancia en zonas muy necesitadas. Y es un trabajo enorme, todo lo agradecido a toda la Fundación Grupo América, a Vendimia Solidaria, porque lo encaramos esto ya hace, me acuerdo, 3, 4 años, nos agarró pandemia de por medio, inflación en la Argentina en la que estamos y aún así logramos terminarlo y que hoy apenas lo abrimos ya esté en 75 chicos, es la inclusión inicial, que a partir de mañana mismo van a poder estar disfrutando de este CEO. Estas son las cosas importantes, que no son pequeñas, son enormes, ¿no? Porque cuando impactan en la vida de las personas realmente es una utilidad increíble. Así que nada, agradecer al municipio por supuesto por este compromiso y agradecer a Fundación Grupo América porque la verdad es que este aporte es realmente determinante, ¿no? Lo decíamos recién. Estas cosas le cambian en serio la vida a las personas hacia adelante.